...que la va a tirar larga, va a aparecer Loesbor, aparece Romeo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Había fallado Formica, ahora falla Loesbor, aprovecha Bernie Romeo, ¡qué goleador este! Vamos a compartir la jugada, ahí va el pase. El cabezazo hacia atrás lo habilita Romeo, que llega justito, toca la pelota con la punta del botín derecho, jugada típica de hombre que está siempre ubicado, en el lugar justo en el momento indicado, no le duró nada.